La entrevista La entrevista La entrevista ¿Qué pasó con el mexicano que arrolló ocho compatriotas? ¿Ya se pronunció algún organismo internacional? Bueno, está preso, es lo que sabemos Está detenido, por ejemplo Y está siendo procesado e investigado ¿Algún organismo internacional? No, yo me imagino que están esperando los resultados de las investigaciones Que se estén dando en Brownsville, Texas Pero sí está detenido Dios mío, están devorando al pobre pueblo venezolano Siempre lo que hacen en su contra del mismo pueblo Que ellos dicen que es su gran prioridad De este socialismo apocalíptico Dice José Gregorio Jiménez Los primeros que salen de mensaje son los de rodilla en tierra Dice Yajaira Martínez Es que la crisis le afecta a todo el mundo Yo, pues Todo el mundo tiene el derecho de quedarse O de seguir Lo que más deseen ¿No? Así es Ronald Quijada Buenos días ¿Cómo sigue Miguel Ángel? ¿Cuándo se reincorpora? Pronto se reincorpora Ya está en el tratamiento Bueno, parte de lo que nos llega aquí en nuestro chat Fíjense Les decía que íbamos a tener nosotros a la señora Rocío San Miguel Presidente de Control Ciudadano Pero ella no pudo estar por conexiones desde Venezuela Porque se le fue la luz en el momento de la conexión No tenía internet, imposible tenerlo Pero voy a leer parte de lo que destaca ella En su informe de Control Ciudadano De una fundación cubana Que determinó para todos Ya era un secreto a voces Que los cubanos Los militares cubanos Denunciados una y reiteradamente incluso Por Control Ciudadano Estaban participando detrás de las órdenes dadas Para masacrar al pueblo venezolano Pero hoy O en estos recientes días Control Ciudadano destaca Que Fundación identificó Y lo vemos en pantalla A Coronel Cubano Que reprimió protestas en Valencia En el año 2007 Y vean primero la foto No importa Trata de abrir la foto Que dice No se puede Damián Cordero Torres Fue cónsul de Cuba en Valencia En el Carabobo En el año 2007 Vean bien esa foto Vean bien Que ese Fue uno Entre otros tantos cubanos Que daban órdenes Incluso a los francotiradores Para masacrar al pueblo venezolano Que estaba en las calles Protestando Ese señor Que ustedes le ven con una sonrisa Cínica Y voy a leer parte De lo que dice Las investigaciones De la Fundación de los Derechos Humanos En Cuba Fue difundida por el diario Cuba Participaron en la represión De la protesta 2014 Y 2017 El libro Cubazuela A ver Aquí dice El libro Cubazuela Crónica de una intervención cubana Publicado por esta fundación Fundación cubana De los Derechos Humanos Contiene la transcripción De una grabación De un oficial cubano Dando instrucciones A francotiradores Para que ocuparan Lugares altos Desde donde pudieran Dominar el panorama De la protesta Y sacar A los manifestantes De circulación El papel de los militares cubanos En Venezuela Ya fue confirmado Por una emisión En el Consejo de Derechos Humanos Que visitó Venezuela En el 2020 Y encontró crímenes De lesa humanidad Según el punto De lesa humanidad Según el punto 33 Del informe Presentado entre septiembre Y octubre Del año 2022 Terrible Terrible Vean la foto otra vez Vamos a poner la foto otra vez De este Coronel de contrainteligencia O de inteligencia cubana Vamos a colocarlo Él es Damián Cordero Torres Fue cónsul de Cuba En Venezuela Él Entre otros cubanos Fueron a masacrar Al pueblo venezolano Dándoles Órdenes A los militares ¿Y quién entregó El país entonces? Ellos que hablan De independencia Y que hablan De la autodeterminación De los pueblos Que ustedes saben Que están arrodillados A Cuba Maduro Padrino Que ayer Tuve la reunión Con el ministro de defensa Arrodillado a Cuba Dejándose dominar Ahora No solamente por los cubanos Los iraníes Los rusos Los chinos Los grupos terroristas Del oriente medio Y además Los grupos terroristas Calificados así De los irregulares En Colombia Ellos no son independientes Y de ahí masacran Al pueblo venezolano Tengo que hacer la pausa Y ya venimos Con la parte final De la entrevista Ya estás disfrutando Ya estás disfrutando De todos los beneficios De la banca móvil Todo en uno Para latinos Si estoy hablando De Mayority No te la pierdas ¿Necesitas enviar dinero? Pues descarga Mayority La aplicación que te permite Ahorrar y enviar dinero Mayority Descubre los beneficios De nuestra tarjeta De débito Descuentos No cargos por sobre giro Y más de 55 mil Cajeros automáticos Donde pagas 0, 0, 0, 0 comisión Conéctate con tus seres queridos Con las tarifas De llamadas más bajas Y hasta llamadas gratis A más de 20 países Enviar dinero Sin recarga Sin comisión Y obtener una tarjeta de visa Con descuento en Cashback Solo te lo permite Mayority La aplicación Que tú estabas esperando Tómale una foto Al código Que aparece en la pantalla Descarga la aplicación O ven al restaurant Sabor a Colombia En la 107 de Fontanblue Para que ahorres Envíes y hables Con la aplicación de Mayority La banca móvil Para latinos Si señores Por cada 100 Los primeros 100 dólares Que ingreses al sistema Te darán derecho A una retribución O una devolución De 20 dólares Ya lo viste en pantalla Tómale la foto No a la muchacha Al código Mayority Ahorra, envía y habla Con la banca móvil Todo en uno Para latinos Mayority La entrevista La entrevista La entrevista La entrevista Ella muestra La entrevista